El 17 de diciembre del 2020, María Isabel Pávez, de 22 años, salió de casa con un rumbo desconocido. A su madre le dijo que visitaría a un exnovio, pero a sus amigas le dijo que tendría una cita con alguien que conoció a través de Tinder. El punto es que María nunca volvió a casa. Sin más que agregar, rebobinamos un poco y veamos cómo comenzó todo. María Isabel Pávez Zamora nació el 2 de septiembre de 1998 en Santiago, Chile. Desde muy pequeña fue muy apegada a su mamá. Ambas compartían el mismo humor y personalidad. María estudió en el Colegio de Mujeres Carmen Arriarán de la Florida, Comuna de Santiago. Fue en ese lugar en donde se hizo feminista y era feliz asistiendo a las marchas. Esto se profundizó aún más cuando entró a estudiar obstetricia en la Universidad Diego Portales en el año 2019. Según su madre, Lorena Zamora, ella era una niña muy tranquila, dulce y delicada. Tenía muchos amigos, conciencia social y le gustaba ayudar. Por eso estudió obstetricia, para así sentir que ayudaba en algo al resto. Para el momento de los hechos, ya María iba en su segundo año de universidad. Ella era de izquierda y feminista. Su proyecto de vida era salir de la universidad e irse a trabajar en una zona rural, ya que quería ser la matrona del CESFAN o Centro de Salud Familiar del pueblo, y ayudar a las mujeres a tener una salud digna. Cuando tenía aproximadamente 14 años, asistió junto a su primo Manuel a un evento de anime. En ese lugar conocieron a Igor González, un joven mexicano quien era Visual Kei. Este es un movimiento entre los músicos japoneses que se caracteriza por su uso de variados niveles de maquillaje, peinados elaborados y trajes extravagantes. A menudo juntó una estética andrógina. Después de ese encuentro, ambos comenzaron a mantener contacto y a conversar de vez en cuando por las redes sociales. Se acercaron cada vez más, iniciaron una amistad y meses después comenzaron una relación. Él era tan solo un par de años mayor, aunque su rostro reflejaba más edad. Manuel comentó que Jaros, como ellos lo conocían, tenía una labia impresionante y así conquistó a María. Ella obviamente estaba encantada con él, porque además era menor de edad. Se vieron un par de veces y había una especie de confianza con él. Él nos descarta que la haya manipulado, porque por la diferencia de edad, puede ser. Pero ella se ha subido, estaba enfocada en sus estudios y nunca les contó de algún tipo de agresión. Otros medios relatan que sí se conocieron cuando María tenía alrededor de 15 años, pero que fue un par de años después que comenzaron su relación, la cual duró 5 años y no 7, como se ha dicho. Siguiendo con el relato, Lorena recuerda que en reiteradas ocasiones le pidió a su hija conocer a Igor, ya que quería saber un poco más de él. Solamente una vez lo vio en su casa y señaló que Igor González era un joven educado, pero callado. Misma opinión tenían los amigos de María, sobre lo callado y misterioso. Pero ellos añadieron que él era un tanto agresivo. Ese tipo no se mostraba, solamente fue a la casa una vez para Navidad. Y en una oportunidad donde mi papá se juntó con la María en el mall, el tipo se fue. Se escondió y desapareció. Él no permitía que nadie lo viera. A la Mari le decía que estaba ilegal, ya que aún no había regulado su situación en Chile, explicó la hermana de María Prenta. En octubre del 2020, ambos terminaron de buena manera su relación, al punto que siguieron viéndose un par de veces. Ella sentía que él estaba muy solo. Bajo este contexto es que llegamos al día de los hechos. El 17 de diciembre, María le dijo a su madre que iría a la casa de su ex a conversar. Ella solía regresar o avisar. Ese día, ella salió a las 2 de la tarde de su casa. Al día siguiente, el 18 de diciembre, su madre recibió un mensaje por WhatsApp en la mañana, donde le decía que su celular estaba malo. Me dijo que se le había mojado y que el micrófono no funcionaba. Yo le dije, pucha hija, si tú te vas un fin de semana para allá, no quiero estar desconectada contigo. Así que le deposité dinero para que se comprara un teléfono nuevo. Me dijo que como no podía ir al tiro a buscarlo, iba a guardar batería para avisarme en la tarde de ese mismo día que estaba bien, para que yo estuviera tranquila. Su mamá, para que comprara un celular nuevo, le depositó 200.000 pesos, y luego un segundo depósito de 80.000, que serían aproximadamente unos 400 dólares. El 19 de diciembre, su madre intentó llamarla, pero ya su celular aparecía apagado. Llegué el domingo 21 de diciembre y María tampoco llegó. El día domingo tenía que estar en la casa sí o sí porque tenía un compromiso conmigo, y resulta que no llegó. Y como no lo hizo, me empecé a desesperar porque ella es muy responsable, expresó su madre. Lorena se comunicó con Igor, su expareja, y según él, no se habían visto desde el 11 de diciembre, y de ahí no volvieron a tener contacto. Esto, obviamente, preocupó mucho más a Lorena, porque su hija confiaba mucho en ella. Dada esta situación, Lorena comenzó a comunicarse con los amigos de María. Al llegar el lunes, hasta su casa llegó la mejor amiga de María. Ella le proporcionó un dato revelador, y la razón por la cual decidió denunciar ante la policía la desaparición de su hija. Ella le comentó que María se había puesto de acuerdo con un joven para verse. Se habían puesto de acuerdo por la plataforma de Tinder. Giselle Contreras, amiga de María Isabel, comentó que ella le había informado que ese día se iba a juntar con alguien que conoció por la aplicación, pero se negó a mandarle la ubicación del encuentro. Sus amigos le obligaron a que mandara una ubicación de donde estaba, pero la ubicación ella la envió y la mandó escrita. No la mandó como en la forma automática, entonces la información era inconsistente. Mandó una dirección ambigua, que queríamos dejársela a la policía porque nosotros fuimos hasta allá y no existía. Las calles eran paralelas y el número no coincidía, agregó Giselle. Se trataba de las calles Santa Rosa con San Isidro, a la altura de la estación de Metro Santa Lucía en Santiago Centro. Giselle también mencionó que su última conexión de WhatsApp fue el día viernes a las 11 y 44 de la noche. Esa vez se conectó, leyó unos mensajes del grupo, se salió y no se volvió a conectar. Fue así como la madre decidió acercarse a interponer una denuncia el día lunes 21 de diciembre. Con el dolor de mi corazón pensé que iba a volver diciendo, Pucha mami, la embarré, no pude comunicarme. Tenía la esperanza de que volviera, pero ahí empezó todo esto. Muchas personas juzgaron a la señora Lorena por no haber puesto la denuncia antes, pero a ella le pidieron esperar las 48 horas para realizarla. Y solo gracias a que el caso se difundió, fue que la fiscalía lo tomó. Los primeros días tras la desaparición de María, Igor ofreció ayuda en la búsqueda. Sin embargo, en el momento en que la policía de investigaciones le solicitó sus datos, nombre y residencia, desapareció. Razón por la que desde su círculo cercano comenzaron a escribirle al líder anticomunista Sebastián Izquierdo por Twitter para presionarlo, ya que ambos eran amigos. Aunque la reina aclaró que su hija jamás tuvo relación de amistad con él. Es así como tristemente, el 23 de diciembre, gracias a la última ubicación de su celular, es encontrado el cuerpo de María Isabel Pávez, de tan solo 22 años, dentro de un apartamento en Santiago Centro. El hallazgo del cuerpo fue gracias a diferentes diligencias realizadas por la policía de investigaciones. Para encontrar a la joven, fue clave la triangulación de antenas de celulares, lo que arrojó el último sector en que María Isabel utilizó su teléfono. Hasta ese momento se seguía sin saber quién era el presunto culpable, y aún estaban barajándose las dos hipótesis, su exnovio o la cita misteriosa de Tinder. No fue hasta el 25 de diciembre que la fiscalía ordenó la detención de la expareja de la joven, Igor Yaroslav González González, de 26 años, ya que el cuerpo de María fue hallado dentro del apartamento que él arrendaba, cuyo dueño era el padre de Sebastián Izquierdo. Esto llevó a Izquierdo a pronunciarse por Twitter, ya que las personas lo estaban culpando y pidiendo que revelara la ubicación de Igor. Respecto al lamentable femicidio de lo que fue mi amiga María Isabel Pávez, yo he colaborado en todo lo que he podido con la investigación, entregando a la PDI toda la información de la que dispongo. Es todo lo que puedo decir al respecto. Respeten la familia y no politicen. Mientras, seguía la búsqueda de esta persona, que resultaba bastante difícil, ya que solo se contaba con un par de fotos que fueron proporcionadas por la hermana de María. De hecho, cuando se interrogó a la persona con quien compartí el departamento, él no tenía mucho que aportar. Brenda mencionó que este sujeto tenía una catarata en su ojo derecho, la cual se cubría constantemente con el pelo, además de un tatuaje de cruz en uno de sus brazos. Estos datos, junto a las fotografías donde prácticamente tapaba la mitad de su cara, era lo único que se tenía de Igor, porque al entrar ilegalmente al país no había rastros de él. Era como si no existiera. El sábado 26 de diciembre del 2020 se realizó el velorio y funeral de María Isabel. Lorena Zamora pidió justicia y agradeció la ayuda recibida para encontrar el cuerpo de su hija. Siento un dolor tremendo que en la vida se me va a quitar. Soy de las personas que ando con una sonrisa y tomo la parte positiva de todo, pero en estos momentos no, no lo acepto. Y esto simplemente no quiero que quede en la impunidad, y él tiene que pagar en esta tierra, dijo Lorena. Ese día también se realizó una marcha y un velatón en la comuna para exigir justicia. Después del funeral, el caso dio un giro totalmente, o al menos la identidad de este personaje. Y es que resulta que Brenda contó que fue contactada desde México por Héctor Monroy, ya que se supieron nuevos datos que coincidían con las características de Igor. Pero estos datos le alarmaron aún más, al saber que él ya tenía antecedentes y por femicidio. Héctor Monroy era el padre de una joven asesinada en circunstancias similares por su exnovio. Tras una serie de conversaciones, los antecedentes fueron puestos a disposición de la policía, que terminó por confirmar que se trataba del mismo sujeto. Igor Yaroslav González González y Carlos Humberto Méndez González eran la misma persona, con dos identidades diferentes. También se reveló que él realmente tenía 36 años e ingresó al país sin papeles en el 2013. Entró por Perú y luego vivió en al menos dos viviendas de Sebastián Izquierdo. Su nombre, Igor, lo tomó de un personaje de anime. No tenía trabajo fijo, estaba indocumentado y solo recibía remesas desde México, que le enviaba supuestamente a su madre. Al parecer, también hacía algunos trabajos de informática y por eso nunca salía del departamento. Ahora hablemos un poco de su primera víctima, Itzel. Itzel Monroy Barrasa fue descrita por su familia como una niña muy alegre y siempre sonriente. Muy autónoma y con una meta clara sobre lo que quería ser cuando fuera grande. Era una buena estudiante, amante de la música, le era fácil tener relaciones sociales y un grupo de amigos y amigas con la que convivía. Itzel era una joven muy inteligente. Por eso mismo estaba empeñada en entrar en la Universidad Autónoma de México o al Instituto Politécnico Nacional para ser cirujana dentista. Un año y medio antes de los hechos, Itzel conoció a Carlos Méndez por internet. Por una red social de aquel entonces, Messenger o MySpace. Unas semanas antes de que sucedieran los hechos, sus padres se enteraron que ella mantenía una relación con este sujeto. De Carlos Méndez subieron muy poco mientras estuvo con Itzel. No reveló dónde trabajaba, quiénes eran sus padres o su círculo más íntimo. Las visitas eran breves y espaciadas. Héctor, el padre de Itzel, recuerda su rostro inexpresivo y el gusto por el visual K. Como mucho, lo vio seis veces en su casa y apenas lo saludó. Héctor también notó el cambio en la personalidad de su hija. La notaba más introvertida, seria y menos sociable. Fue notorio porque ella era muy extrovertida y alegre, entonces se notó ese cambio. Después, recapitulando, porque en ese tiempo no se consideró, sí la llegamos a ver con algunos pequeños moretones en brazos y en piernas, pero ella lo justificaba con que se golpeaba con algo o que le salían esas marcas con facilidad. Una vez, una maestra le contó a mi esposa, tiempo después, que la había visto jaloneada y se acercó a preguntarle. Ella le contestó que todo estaba bien. El 9 de abril del 2009, Itzel estaba decidida a terminar su relación con Carlos. En otros medios leí que ya habían terminado de buena manera y ella decidió ir a visitarlo. El punto es que ese día, Carlos le pidió a su compañero de cuarto que lo dejara a solas con su novia. Y alrededor de las 11 de la noche, cuando este compañero volvió, encontró el cuerpo de Itzel con heridas cortopunzantes hechas con un picayelo. Nadie lo vio salir. Entonces no supimos cómo iba vestido o algo en particular, pero lo que sí sabemos es que en cuanto se cometieron los hechos, trató de limpiar algo del entorno y se escapó inmediatamente, dijo Héctor. Los vecinos escucharon algunos ruidos, pero comentaron que como el joven hacía fiestas muy alocadas, con el sonido de la música alta no le dieron mayor importancia. Otro problema para la familia es que durante la investigación hubo varias negligencias. El asesinato de Itzel ocurrió un viernes santo y se cruzó con el fin de semana. Esos días son prácticamente inhábiles en México y en el ministerio público solo estaban los guardias. Por esta razón, tuvo dos o tres días para escapar. El lunes se reiniciaron las actividades y solo en ese momento se tomaron nuevas declaraciones. Allí se entregó un primer informe a la familia. Tardaron seis años en pedir una orden de aprehensión. Siempre fue la familia la que estuvo presionando. Cambiaron el fiscal en tres ocasiones y durante la investigación siempre había que partir de cero. El último fiscal dijo, con esto es suficiente para que el juez nos dé la orden de aprehensión. Y así fue. La orden de detención de Carlos Méndez González se decretó el año 2015. Igor, como se hacía llamar, ya llevaba un año viviendo en Chile. Héctor Monroy también detalló aspectos que sorprenden por la cantidad de coincidencias entre la muerte de María Isabel y el asesinato de su hija. Se enumeran, por ejemplo, la forma en que el asesino conoció a sus víctimas, en ambos casos a través de redes sociales. Con ambas mantuvo una relación y cuando ellas decidieron poner término, desaparecieron y morieron. El criminal usó los teléfonos de las mujeres y sus redes sociales para ganar tiempo con coartadas que le dieron tiempo para escapar. Además, las víctimas son físicamente parecidas. Y las dos, Itzel y María Isabel, eran definidas por sus familiares como sociables y muy comprometidas con sus estudios. Brenda también piensa lo mismo. Ella fue encontrada en el departamento de él con una puñalada en el cuello, igual que mi hermana. También estaba relacionado con la medicina y eran físicamente muy similares. Este tipo siempre decía que tenía 25 años, justo la edad que tenía cuando mató a la niña mexicana. Entonces, como que se quedó pegado en ese día. Él no mató a la Mari. Él mató dos veces a Itzel, sostiene Brenda. Héctor comentó que fue hasta después de Navidad que empezaron a llegar datos y a correr las fotos y noticias sobre este crimen. Y su hija, que maneja el Facebook, le envió las imágenes y le dijo, mira, se parece al que terminó con la vida de Itzel. Tomaron las fotografías y sí se parecían mucho. Así se enteraron del asesinato de María Isabel. Para el 4 de enero se reveló que los mensajes que había recibido Lorena de su hija, según la información de la data de muerte proporcionada por la PDI, aquellos mensajes habrían sido enviados cuando ella ya estaba sin vida. Al parecer, el sospechoso habría escrito mensajes a familiares y amigas de María Isabel con el fin de ganar tiempo para preparar su ida. Cuando Lorena ya había puesto la denuncia ante la policía, siguió teniendo contacto con él. En los mensajes comentó que en los últimos días la encontraba triste y decaída. Ofreció ayuda y después de algunos mensajes, de un día a otro dejó de contestar. También envió algunos audios justificando su supuesta lejanía con María Isabel. El día viernes 18 de diciembre del 2020, en una de las historias publicadas desde el Instagram de María Isabel, se subió un mensaje que decía, queriendo dejar de existir. Algo que la familia de la joven pone en duda y advierte como razón para comprender la frialdad en la planificación del crimen, ya que buscaba apoyar la teoría de que María Isabel estaba depresiva. Había una historia del día viernes 18 que decía, queriendo dejar de existir. Pero eso no lo puede haber escrito la María. Por lo tanto, creemos que él escribió su Instagram. Como para apoyar su teoría de que ella estaba depresiva. Finalmente, el pasado miércoles 6 de enero, cerca de las 7 de la noche, fue detenido Carlos Humberto Méndez González en la región de Valparaíso. Su captura se concretó al interior de una hospedería ubicada en Avenida Argentina, en Cerro Polanco, donde estaba oculto. Desde México, Héctor Monroy manifestó su satisfacción y gratitud por la captura del presunto responsable de la muerte de su hija hace más de una década. Monroy contó que estuvo constantemente en comunicación con la familia de María Isabel. Particularmente con su hermana Brenda. Y fue ella quien le confirmó la detención de González. Tres o cuatro minutos después me volvió a llamar Brenda para decirme, Don Héctor, Don Héctor, ya lo capturó la policía. Yo estaba con mi esposa y nos pusimos a llorar de emoción. Es una suma de sensaciones, de sentimientos. Entre alegría, odio, frustraciones, todo se juntó en ese momento. Quedamos fríos, relató. Sobre el proceso judicial que debe enfrentar el sospechoso del crimen de su hija y también el de María Isabel Pávez, el padre de la víctima dijo que le gustaría que fuera juzgado en Chile. Queremos lo que normen las leyes de ambos países. Yo quisiera, a título personal, que se quedara en Chile, que allá fuera juzgado y que allí fuera sentenciado y que allí se pudriera. También sé que en mi país las cosas no se dieron de la mejor forma durante el 2009, ya que no existía la figura del feminicidio. Aún así, las autoridades me han recomendado que debemos solicitar la extradición para cumplir con el protocolo por la acción de detención del sujeto. Pero también nos han comentado que por los convenios internacionales que tendrían firmado México y Chile, debería juzgarse primero en Chile y eso lo aplaudimos, agregó. El pasado jueves, 7 de enero, fue finalmente la formalización del único sospechoso del femicidio de María Isabel. El fiscal a cargo explicó que Carlos Humberto Méndez González será formalizado por el delito de femicidio en contra de María Isabel Pávez con penas que van desde los 15 años y un día a presidio perpetuo calificado. Además, se le imputa la utilización de un pasaporte falso. Durante la audiencia de formalización de Carlos Méndez González, alias Igor González, se conocieron nuevos antecedentes tanto del crimen como del ciudadano mexicano. Dentro de las distintas declaraciones que leyó la fiscal a cargo del caso, Marjorie Carrillo, uno de los testimonios llamó fuertemente la atención. Se trata del activista Sebastián Izquierdo, quien aseguró que Igor le habría ofrecido matar a una expareja y al mismo tiempo hacer desaparecer el cuerpo. Según el relato de la fiscal Carrillo, Izquierda señaló que Méndez era una persona violenta y que era frecuente que lo amenazara con cuchillos, pero él lograba calmarlo. En esta formalización, finalmente se vio a conocer cómo murió y cómo fue encontrada María Isabel. El 17 de diciembre, la cámara del edificio donde Carlos o Igor vivía los grabó llegando juntos, pero el 18 de diciembre las imágenes mostraron a un sujeto que no se le vio el rostro, pero con sus características, salir muy temprano e iba solo. González nuevamente le había pedido ahora a este compañero del departamento que no llegara ese día porque necesitaba privacidad. Su compañero David regresó después y ya no había nadie en el departamento. Un olor putrefacto comienza a notarse en el lugar tras unos días, por lo que David dice hacer el aseo en varias partes del lugar. Incluso había manchas de sangre pequeñas en el piso. David pensó que serían de carnes descongelada, pero no indagó más porque la pieza del imputado estaba cerrada, aseguró la fiscalía. La PDI en su búsqueda llegó al domicilio de Igor y David. Este último les abrió sin problema y en el dormitorio de Igor encontraron un cuerpo. Estaba en claro estado de putrefacción, escondido dentro del armario, cubierto por una frazada de color morado. Era María Isabel. Tenía un corte profundo de 15 centímetros a la altura del cuello. El cuchillo atravesó venas importantes e incluso el corte permitía ver el músculo, por lo que murió desangrado. En la casa, de hecho, descubrieron un trapero con rastros de sangre. El sujeto había limpiado, pero al parecer no al 100%. Sobre la cama de Igor se encontró una caja con papeles, una carta de amor y una armónica. Sobre la cama también había un condón usado. Respecto a las pericias del cuerpo, no se señalaron marcas de violencia sexual. También se confiscaron dos cuchillos de cocina de mango amarillo. Hasta el momento no se sabe si es o no el arma homicida. Sobre los mensajes de WhatsApp, como dije anteriormente y según el relato de la fiscalía, los habría escrito Carlos, ya que él tenía en su poder el teléfono de María. Gracias a una orden, se pudo hacer rastreo de su celular. Al conectarse a una red Wi-Fi, fue posible hacer la triangulación. En el lugar donde estuvo, se encontraron recibos de pasajes. El destino irárica. Tras lo mencionado y de los diferentes relatos, la fiscal decretó prisión preventiva para Carlos Méndez por considerarlo como un peligro para la sociedad y por una posibilidad de que se fugue del país. Además determinó un plazo de seis meses para la investigación del crimen. Esta es toda la información que encontré referente a ambos casos. El caso de María en particular, es uno que llevo siguiendo desde que desapareció, ya que su supuesta última ubicación es relativamente cerca de mi casa y llegué a encontrarme con muchos de sus afichas de Se Busca. Es lamentable el final que tuvo. Y mucho más porque fue algo que se pudo evitar si en su momento las autoridades de México hubiesen hecho un mejor trabajo. Qué bueno que en esta oportunidad no tuvo la misma suerte. Y espero que tanto Itzel como María Isabel tengan la justicia que se merecen. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden, si quieren apoyarme, pueden suscribirse a mi segundo canal de casos que les dejo el link en la caja de descripción. Aquí les dejo dos videos recomendados. No olviden darle like, comentar y suscribirse si aún no lo han hecho. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.